El Bitcoin y el resto del mercado cripto está cayendo ahora mismo como una roca y hoy vamos a ver un aumento de la volatilidad en las próximas 12 a 24 horas. ¿Queréis ver este vídeo? Si tenéis alguna criptomoneda, aseguraos de ver este vídeo desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vale, entremos directamente en materia. Lo que podéis ver en el marco de tiempo diario es que al final hemos roto a la baja desde esta caja naranja y mirad el efecto. Los bulls estaban intentando protegernos del breakdown a la baja de esta caja naranja. ¿Por qué? Pues la respuesta está muy clara, porque cuando bajamos, cuando hicimos un breakdown de esta caja naranja, directamente hasta 59.000 dólares. Así que ahora mismo estamos bajando un poco más. Parece que Bitcoin quiere bajar un poco más. Y como he estado diciendo, si bajáramos de esta caja naranja, el siguiente nivel de soporte estaba, el importante, estaría en 58.000 dólares, que es esta caja naranja de aquí. Y esto es un acontecimiento muy importante ahora mismo para el Bitcoin y todo el mercado cripto. Algunas altcoins también han caído entre un 15 y un 20% también. Esto es brutal para las altcoins. ¿Por qué estamos bajando ahora mismo? Porque están ocurriendo cosas muy importantes a lo largo de esta semana, pero también particularmente hoy. Esto es por lo que en los últimos días he estado hablando. Bueno, hace cuatro días publiqué este vídeo diciendo que, bueno, que íbamos a tener una gran volatilidad, vamos a tener todas estas cosas esta semana y especialmente hoy miércoles. Así que cuidado con el apalancamiento hoy. Tenedlo todo en cuenta porque vamos a ver una volatilidad decente hoy. No os equivoquéis. Entonces, ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Hoy no solo vamos a tener el PMI manufacturero, vamos a tener las ofertas de empleos, también, por supuesto, la decisión de la FED sobre los tipos de interés y la conferencia de prensa de la FED. Y esto es muy importante porque el mercado está empezando. Ahora mismo se está hablando en el mercado de que Jerome Powell podría, en la conferencia de prensa, estar dispuesto a recortar un poco los tipos de interés. En cuanto a mí, personalmente, ya me adelantaré y os diré directamente que no creo que vayan a subir más los tipos de interés, pero el mercado está empezando a contar casi con un poco con la posibilidad de que realmente vayan a empezar a subir de nuevo los tipos de interés. Por eso el mercado está tan inestable ahora mismo. Y esta es la primera vez que van a dar una conferencia de prensa en la que tendrá que abordar el aumento de la inflación y el lento crecimiento económico. Todas estas cosas. Así que el mercado va a reaccionar a lo que vaya a decir. Por eso, esta reunión, esta conferencia de prensa es muy, muy importante en términos de cómo va a reaccionar el mercado a lo que va a decir. No solo esto, sino también tenemos los requisitos de refinanciación del tesoro estadounidense. Esto es algo de lo que hablé hace un par de días. Y eso también va a traer mucha volatilidad al mercado. Sí que el mercado parece muy inestable ahora mismo, pero para mí, ya sabéis, estoy preparado para esta volatilidad. De hecho, si nos fijamos en ocasiones anteriores y en la volatilidad que estamos viendo ahora mismo, a ver cuánto hemos bajado desde el anterior máximo local. Ahora mismo hemos bajado, digamos, un 20%, ¿vale? Pero quiero enseñaros algo muy interesante, porque el mercado está muy bajista, es muy bajista, el sentimiento se ha apagado por completo. La gente está empezando a hablar de nuevo de un mercado bajista, la gente está muy asustada, ¿vale? Esto se debe a esta caída del 20%, pero si miramos incluso recientemente, tan recientemente como enero de 2024, fijémonos en el retroceso que tuvimos aquí. Y esto va a ser un tema recurrente. Esto fue del 22%, ¿vale? Desde el máximo hasta el fondo fue del 22%. ¿Es el mismo tipo de caída que hemos visto aquí? Pues lo vimos hace solo unos meses, es que no hace tanto. Y si nos remontamos al principio de esta carrera alcista, podéis ver que tuvimos una caída justo aquí. Esta caída fue, de nuevo, del 21%, esta fue del 21%, esta también sobre el 21%, podéis ver el tema recurrente. Continuemos. Este alto local, ahora estamos a mediados de 2023, de nuevo, desde la parte de abajo, bueno, perdón, desde el top hacia abajo, tenemos otra vez 21%. Continuemos. A ver este. Este retroceso fue del 22%. Bueno, es muy interesante como incluso en este mercado alcista tenemos múltiples caídas del 21%. Y ahora, solo por diversión, veamos a dónde vamos a llegar si bajamos desde, bueno, desde el top hasta un 21%. Esto nos dejaría exactamente en 58.000 dólares, que es una vez más exactamente en esta caja naranja. Así que, bueno, para mí tiene mucho sentido que bajemos, que nos encontremos con un soporte fuerte aquí en 58.000 dólares. Mirando los pullbacks anteriores, que han sido del 21%, y con esta caja naranja de aquí, ya sabéis que las cajas naranjas en general son puntos típicos en los que vemos grandes rebotes, Entonces, es probable que veamos un rebote decente desde este punto. Ahora bien, es probable que también vayamos a ver una inversión completa de la tendencia que empecemos a subir y a subir, subir hacia los 83.000 dólares o lo que sea. Bueno, si nos fijamos en la historia anterior, el último par de veces que os he enseñado, bajamos un 21%, incluso en este mercado alcista bajamos varias veces un 21%. Eso también es una señal de que parece probable que llegue un punto en el que demos marcha atrás y subamos otra vez a precios más altos. No es un consejo financiero, por supuesto, pero bueno, esto es lo que el mercado nos está diciendo ahora mismo. Ahora bien, lo que creo en general es que vamos a ver un periodo de consolidación, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos meses en los que subiremos, bajaremos, iremos de lado, pero en realidad no ocurrirá gran cosa. Esto es lo que creo en general, pero luego, eventualmente, quizá en dos, tres meses, algo así, lo que sea, vamos a ver un cambio de tendencia muy claro y vamos a subir a precios más altos de manera muy clara. Esto es lo que creo, no es asesoramiento financiero, pero bueno, ya veremos si va a ser el caso o no. Además, lo que quiero enseñaros es que ahora mismo estamos testeando la EMA de 100 días, ¿vale? La última vez que bajamos y probamos esto fue en enero de 2024 y desde este punto vimos un gran rebote. De hecho, fue una aceleración de la carrera alcista hacia los 74.000 dólares. Solo quería señalar esto también, pero bueno, mantengamos los ojos en todo lo que está sucediendo ahora mismo. Los mercados tradicionales dieron un gran giro a la baja ayer también, ahora mismo descansando en la línea naranja como soporte. Así que, muy importante. Además, lo que quiero enseñaros es que Jerome Powell realmente ya no puede aumentar los tipos de interés. Porque si miras a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, me preocupa hacia dónde vamos con el déficit de Estados Unidos. Así que Estados Unidos tiene una enorme deuda y cuanto más suban los tipos de interés, más tendrán que pagar. Así que es una situación disparatada en la que nos encontramos ahora mismo. A la larga, a lo largo de la historia, se nos ha ido enseñando, mostrando que al final todos los caminos conducen a más impresión de dinero. Así que ya veremos si ese va a ser también el caso ahora. Pero bueno, si la historia es un indicio de lo que está por venir, entonces creo que si holdeamos nuestras bolsas de Bitcoin, vamos a estar en un lugar bastante bueno en el futuro previsible. Esto es lo que tengo para vosotros. Bitcoin está bajando. Bueno, las estrategias de trading, obviamente, grandes pérdidas aquí en estas estrategias de trading actuales. De nuevo, saldrá un gran vídeo sobre esto, pero por ahora estoy añadiendo más margen para asegurarme de que no me liquidan. Pero bueno, saldrá un gran vídeo sobre esto, así que estad atentos. Y como digo, Bitcoin está bajando y volviendo a testear la línea de los 58.000 dólares. Así que bueno, ya veremos si podemos ver un rebote desde este punto, pero realmente estamos muy cerca de los 58.000 de todas formas, que es la caja naranja de aquí mismo. Y entonces, pues de lo que he hablado anteriormente, podría pasar aquí con un rebote al menos a los 58.000 dólares. Esto es lo que tengo para vosotros. Aseguraos de que no os destrocen, aseguraos de gestionar vuestro riesgo. Y nos vemos en el siguiente.